Bueno, es cierto que estamos viviendo un periodo de cierta inestabilidad, son situaciones complejas las que se nos están planteando, pero yo creo que entre todos debemos de proteger y salvaguardar el proyecto, nuestro proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es un proyecto joven, no obstante cargado de experiencia y de mucha vivencia, es un proyecto muy ilusionante y yo creo que entre todos tenemos la obligación de estar ahí y apoyarlos. Es cierto que ayer los capitanes nos visitaron y nos convencieron de que ellos tienen capacidad y que están preparados para sacar esto adelante. Son dos semanas las que quedan hasta el partido de Pozo Blanco y creo que es el momento de tomarnos este periodo como un periodo de espera, de tranquilidad y confiar en que Pozo Blanco sea realmente el despegue del proyecto. Que llevamos dos meses complicados, donde estamos teniendo muchas lesiones, donde el míster no puede contar con el equipo al completo y sin que sirva de excusa porque tenemos que tener autocrítica y saber que no hemos estado a la altura del club y de las expectativas, pues bueno, sí que queremos, creo que es la hora de dar un paso al frente, de que los jugadores digamos que aquí estamos nosotros, asumir y aguantar las críticas porque son lógicas y nada, a partir de ahora pues bueno, como digo, se da un paso al frente, llega el partido de Pozo Blanco y que sirva para que sea un punto de inflexión para nosotros.